La construcción de la doble calzada de la vía La Paz-Valledupar se encuentra en riesgo de suspensión por asuntos técnicos, así lo dio a conocer la veduría de esta obra. Esta obra, según los códigos adoptados por INVIA, que son de obligatorio cumplimiento para cualquier operador que vaya a construir una vía en Colombia, debe tener entre en el separador de las dos grandes, de la que va para La Paz y de la que viene para acá, por lo menos cinco metros. Porque es una forma, no solamente de darle eficacia a la vía, sino de seguridad, que es tan importante como la propia vía. Pero, ¿qué acontece? La ciudadanía hace mucho tiempo se viene quejando de que están violando ese código, de que no hay cinco metros, inclusive hay partes que si hay un metro es mucho. Y eso nos puede crear un alto accidente como quiera, que es una vía muy rápida y como no es en línea recta, sino que tiene unas ondulaciones, unas curvas de noche, eso va a ser un problema, porque los carros, las luces de un carro se ven en la otra y se encandilan. Con estudios técnicos que tenemos, se dice que para evitar el límite, el margen de accidentalidad de la obra, lo mínimo que tiene debe existir entre el separador central y las dos calzadas, tanto la de ida como la de venida, son cinco metros. Por esa razón, la veduría y unos miembros también de acá, de ingenieros como Álvaro José Soto, de Lole Maya, le enviamos una carta a fin de ter, que es la que está ejecutando la obra, poniéndole en consideración esta legítima reclamación de la ciudadanía y que nosotros como vedores apoyamos, haciéndole saber que si no cumplen con esos mínimos de cinco metros de ancho del separador, preferimos que se postergue un tanto más la obra y que se busquen los recursos para garantizar la seguridad de los piatones, de los choferes, de la gente que transita por la vía, porque hoy día el valor de seguridad es tan importante como la propia vía. Entonces estamos esperando que fin de ter no respondan a la petición nuestra en el sentido, mire, si ustedes no tienen la plata ahora, preferimos que suspendan los trabajos, pero que entreguen una obra que cumpla con unos requisitos mínimos de los códigos adoptados por envía, que son de forzoso cumplimiento para ellos. ¿Qué plazo de ejecución tiene esta doble calzada? No, esto está muy atrasado, demasiado atrasado, porque hasta ahora están de nuevo, reiniciaron por el problema que no tenían la licencia de corposesar, pero aún así está muy atrasada. Y si la suspenden, ¿qué es la petición de nosotros? Porque nosotros, ese es un dinero mal invertido, hombre. ¿Cómo vamos a permitir, a propiciar que se haga una gran inversión violando los límites? La ley, inclusive, no habla ni siquiera de 5, sino de 20 metros, porque es una carotera, es una autopista que entra a una ciudad, no es una carretera descongestionada, no. Esa carretera tiene un alto, altísimo índice de circulación vehicular y eso genera simultáneamente un gran riesgo de asintalidad. Bueno, realmente es que nosotros, cuando se inició la construcción de la segunda calzada, nos dijeron que nos iban a traer los diseños en ese momento, cuando iniciamos la construcción de la vía, que viene desde La Paz a Valledupar. Pero resulta que nunca vimos los diseños. Ahorita que ya empezó la construcción de la vía en pleno, nos hemos enterado de que el separador central queda solo a 2 metros. Entonces nosotros, como defensores de la vía, le hemos pedido a FINDETER, que hemos escrito un documento, se lo mandamos a FINDETER, claro, previa a una reunión que tuvimos todos los veedores, donde nosotros quisiéramos lograr la oportunidad, que tenemos cómo hacer una gran vía, y por qué si tenemos los terrenos ahí, no podemos hacer una vía mejor para la comunidad. Entonces nosotros hemos hecho ese llamado a FINDETER, de que por favor se cambie el diseño, se corrija, y ampliar por lo menos que el corredor vial quede separado a 5 metros. Esas son las exigencias que nosotros como veedores, porque mañana más tarde la gente va a decir que fue por culpa de la veeduría. No, no, nosotros simplemente estamos tratando, es de que la gente entienda, de que si tiene que pararse la obra por un mes, dos meses, mientras se corrigen los diseños, sería preferible hacer una gran autopista con su paisaje, de pronto adornarla como están las autopistas con Trinitaria, darle un paisaje más natural. Ese es el mensaje que nosotros queremos. Y quisiera lograr, a través de tu programa, hacerle un llamado a las autoridades, a nuestros representantes, que si nos pueden ayudar eso a través de donde corresponde, en FINDETER, donde corresponde que se aligere la permisología que necesitamos para que se traslade el corredor central, donde debe quedar a cinco metros como mínimo distancia el uno con el otro.